Todo este argumentario y además con la facilidad con la que aparece la palabra golpismo, todo es golpismo, golpismo y cuando hay un golpe de verdad, oye, lo difícil que es que salga la palabra. Inadmitir una iniciativa es realmente algo excepcional y sabemos los tres, los tres excepciones por la cual no se inadmite una iniciativa porque inadmitir una iniciativa iría en contra del artículo 23 de la Constitución, o sea, por lo tanto los derechos de expresión y de poder llevar todas aquellas necesidades políticas a la Cámara donde están nuestros representantes. Las tres excepciones son, una, efectivamente, y lo acaba de decir Jesús, pues porque esté mal construida, no han cumplido con todos los requisitos formales. El segundo sería porque, y además lo dicen así, totalmente, un contenido totalmente viciado, palmario de inconstitucionalidad, pero eso lo tendrían que estudiar. Y el tercero sería porque el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre ello, que es lo que pasó con el referéndum de Cataluña, ya se había pronunciado previamente. Por lo demás, nuestra Constitución permite la libertad de expresión, el que haya debate, como no puede ser de otra manera, en la Cámara, y sobre todo el hecho de cuando están en el uso de la palabra y están en el atril. Entonces, no, ya se llegará, se está tramitando con los trámites que dictamina nuestro propio sistema jurídico y político a través de la Constitución. Y luego será el Tribunal Constitucional el que se pronunciará. Lo mismo, y para que se pronuncie, primero se debe de pasar por el Congreso y que sea aprobada. Si no se aprueba, pues no irá al Constitucional. Pero para que vaya, tendría que ser el trámite que fuera aprobada para aprobar su inconstitucionalidad. Lo mismo que pasó con la amnistía del Partido Popular, la amnistía fiscal, por la cual se perdonó. Y además, el Tribunal Constitucional dictaminó que era justamente anticonstitucional. Y además, oye, porque vulneraba también el principio de igualdad, que todos tenemos que pagar los impuestos por igual, no que uno sí y otro se libre. Sí es una amnistía. No, no, no. Se le puso otro nombre, pero es una amnistía. Tengo que poner...